¿Tú puedo hacer una pregunta? No. ¿Tú crees que nosotros estamos acá porque... ...porque es una casualidad el destino que nos quedemos aquí en la mitad de la cordillera? ¿O porque el destino nos está poniendo una prueba para que estemos juntos? No sé. No. Mira, espera. Yo sé que es complicado el tema. Pero es evidente que pasa algo entre nosotros. Sí, pero no... ...no hablemos de eso mejor. Es que encuentro que... ...que huele a peligro. Entonces mejor hablemos de otra cosa. No hablemos de eso. Ah. Sí. Prefieres no hablar, ¿no? Por favor. No voy a hablar entonces. Mejor. Voy a hacer. ¿Qué? Perdona, Pache. No, no, está bien. Disculpa, disculpa. No, está bien, está bien. Está... Está súper bien. Está bacana, en realidad. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera. Y que cuando muera, que sea de amor por ti.